Mi mujer te dejaré partir Y a la vez te doy tu libertad Vete a buscar esa felicidad La que en todo este tiempo yo no te pude dar Me duele mucho al dejarte partir Pero es mejor, será mejor así Yo ya no quiero que sufras más por mí Y aunque estés conmigo, quiero que seas feliz Si eres feliz, yo lo seré también Pero si sufres, también yo sufriré Pero no olvides que te quiero mujer Si sufres vuelve aquí Y aquí te esperaré Voy a sufrir cuando no estés aquí Porque jamás me olvidaré de ti Yo lo que quiero es tu felicidad Aunque no estés conmigo, quiero que seas feliz Si eres feliz, yo lo seré también Pero si sufres, también yo sufriré Pero no olvides que te quiero mujer Si sufres, vuelve aquí Y aquí te esperaré Pero no olvides que te quiero mujer Si sufres, vuelve aquí Y aquí te esperaré ¡Suscríbete! 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 El gato estaba mirando El zorrillo dijo al gato El zorrillo dijo al gato Que le miras a mi vieja Es que tu viejita tiene Es que tu viejita tiene Las caderas de bandeja Mira, gato condenado No ofendas a mi amada Si la sigues insultando Te voy a echar una mierda Mira, zorrillo apestoso A ti no te tengo miedo Pero si vas a orinarme Oríname luego, luego Y el gato no entendió Y el gato no entendió Y esto lo tiró a la nada El zorrillo se acercó Y el zorrillo se acercó Y luego te echó cuatro ameadas Y el gato se revolcaba Y el gato se revolcaba Y al luego quedó tirado Quedando ya bien borracho Quedando ya bien borracho Y también todo orinado Se durmió toda la noche Se despertó al otro día Queriéndose levantar Y que a Birna no podía Quedó todo tembeleque Tembeleque se quedó Por andar de enamorado Miren lo que le pasó Y van los saludos especialmente Allá para Juvencio Cisneros El Sastre Y Miguel Radilla ¡Uy! Allá para todos los taxistas De Pinotepa Nacional Especialmente Para el Coyote de la Cruz Allá para Ulises Román El Cerro de la Esperanza El gato no entendió Pero el gato no entendió Y esto lo tiró a la nada Y el sorrio se acercó Y el sorrio se acercó Y luego te echó cuatro ameadas Y el gato se revolcaba Y el gato se revolcaba Y ahí luego quedó tirado Quedando bien borracho Quedando ya bien borracho Y también todo orinado Se durmió toda la noche Se despertó al otro día Queriéndose levantar Y que a Birna no podía Quedó todo tembeleque Tembeleque se quedó Por andar de enamorado Miren lo que le pasó Y llegó la ranchera Con los cumbieros del sur Caigo Marcela Caigo Marcela Caigo Marcela Con todas sus compañeras Se vino a bailar Se vino a bailar Se vino a bailar Porque ya empezó la ranchera Es una morena Es una morena Es una morena Muy bonita y muy hermosa Le gusta bailar Le gusta bailar Le gusta bailar Con su cerveza en la cabeza Y no se le cae Mirenla No se le cae Mirenla No se le cae No se le cae la cerveza Con la que se mueve La cerveza sigue allí La cerveza sigue allí Sentadita en su cabeza Y no se le cae Mirenla No se le cae Mirenla No se le cae No se le cae la cerveza Con la que se mueve La cerveza sigue allí La cerveza sigue allí Sentadita en su cabeza Música Ya son compañeras Ya son compañeras Bailando, bailando Ya le hicieron una rueda Ella va en el medio Con su cervecita Bailando, bailando Y miren como se menea Y hacen una cola Y hacen una cola Y hacen una cola La rueda se delarata Ella va adelante Y se va moviendo Con su cervecita Y la sigue en su muchacha Bailando, bailando Bailando Se van moviendo Bailando Se van moviendo Y vuelven a formar la rueda Y ella va en el medio Con su chele en la cabeza Miren como caderea 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 Bailando, bailando Bailando Se van moviendo Bailando Se van moviendo Y vuelven a formar la rueda Ella va en el medio Con su chele en la cabeza Miren como caderea Caderea Y caderea Y allá para que se mueva Chila Rodríguez La chiva de la campana Allá en Cerro de la Esperanza ¡Muévete Chila, muévete! Sus compañeras, sus compañeras Bailando, bailando ya le hicieron una rueda Ella va al inmediato con su cervecita Con su cervecita y mira como se menea Y hacemos una cola, y hacemos una cola Y hacemos una cola, la rueda se desbarata Ella va adelante y se va muriendo Con su cervecita y la sigue su muchacha Bailando, bailando, bailando Se van moviendo, bailando, se van moviendo Y vuelven a formar la rueda Y ella va al inmediato con su chela en la cabeza Y miren como caderea, caderea, caderea Bailando, bailando, bailando Se van moviendo, bailando, se van moviendo Y vuelven a formar la rueda Y ella va al inmediato con su chela en la cabeza Miren como caderea, caderea, caderea Música Ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo toda esa pinta de colores Es hora que despierte, es hora que despierte, es hora que despierte la dueña de mis amores Ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo toda esa pinta de colores Es hora que despierte, es hora que despierte, es hora que despierte la dueña de mis amores Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir y contigo siempre estaré Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir y contigo siempre estaré Desperta vida mía, desperta vida mía, desperta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte cantándote esta canción Desperta vida mía, desperta vida mía, desperta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte cantándote esta canción Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir y contigo siempre estaré Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir y contigo siempre estaré Y esto va, allá para todos los sonideros, de Pinotepa Nacional, Oaxaca DJ, Roger, Sonido Cano, allá en Carolina Y con cariño, allá para Letty, Villanueva, en Acapulco Despierta vida mía, despierta vida mía, despierta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte cantándote esta canción Despierta vida mía, despierta vida mía, despierta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte cantándote esta canción Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero mi vida y contigo siempre estaré Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero mi vida y contigo siempre estaré Música 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 Voy a matar a mi burro, que sale del monte Música 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 Yo no comprendo por qué se ha ido, si ella me dijo que me quería Pero comprendo que no era cierto, que eran mentiras que me decían Por ahí se dice y andan diciendo que ya con otro hombre se marchó Lo que me duele y lo que más siento es que por otro ya me dejó Que doy el acto de a mi Anabel con ese hombre que ya se ha ido Que no la vaya a dejar por otra así como ella hizo conmigo En esta vida todo se paga y más si no estás arrepentida Porque con la vara que me diste con esa misma serás mi vida Yo no comprendo por qué se ha ido, si ella me dijo Que me quería, pero comprendo que no era cierto, que eran mentiras que me decían Por ahí se dice y andan diciendo que ya con otro hombre se marchó Lo que me duele y lo que más siento es que por otro ya me dejó Y con mucho cariño, especialmente allá para Meijada Ash y Soto En Santiago, Puigse, La Oaxaca ¡Ay! 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 La Margarita ya llegó, ya llegó vendiendo el pan Y a todos mis compañeros se los vino a enseñar La Margarita ya llegó, ya llegó vendiendo el pan Y a todos mis compañeros se los vino a enseñar Le se amiré en el pan, le se agarré en el pan Le se atieté en el pan, mire que caliente está Le se amiré en el pan, le se agarré en el pan Le se atieté en el pan, mire que caliente está La Margarita ya vendió, ya vendió todo su pan Le se agarré en el pan, le se agarré en el pan Y que sabroso está el pan de Margarita, hombre Por nombre amigo Valo Rivera Allá en Piedras Negras, Veracruz Allá para mi gran amigo Reyes Allá en Playa Vicente, Veracruz Profesor Ya queremos más, ya queremos más Con lo muy sabroso está que vos no tienes el pan Ya queremos más, ya queremos más Con lo muy sabroso está que vos no tienes el pan Música Ayer por ti lloré, porque yo recordé Esos bellos recuerdos Que tengo yo de ti, cuando tú me decías Vivir sin ti no puedo Pero ya te perdí, tú ya no estás conmigo Tu amor ya no lo tengo Pero yo estoy seguro que también me recuerdas Aunque te encuentres lejos Porque llevas contigo mi amor y mis caricias Y también mis recuerdos Ya no voy a llorar Te voy a recordar, pero solo en silencio Pero yo tus recuerdos los llevo aquí clavados Aquí dentro del pecho Y no podrán borrarse, ni tampoco salirse Sellado están por dentro Yo sé que tú también, tú llevas mis recuerdos Aunque te encuentres lejos Como ya no te tengo, solo voy a vivir No más de tus recuerdos Como no estás conmigo, solo voy a vivir No más de tus recuerdos ¡Suscríbete! 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 Pase por Sola de Vega a lo que es Puyocotrán, hasta llegar a Guajaca a la ciudad primaveral, hasta llegar a Guajaca a la ciudad primaveral. ¡Guajaca! Bella ciudad de Guajaca, es la ciudad más hermosa, por sus lindas tradiciones como lo es la guela guexa. Obita son sus mujeres que bailan la guela guexa, con guinagua y su rebozo y su canasta en la cabeza. Igual saludo especialmente, para toda mi gente bonita de la Sierra Mije, la Sierra Juárez. Y la ciudad de Guajaca Yo me fui a la Sierra Juárez y a los mi gente a parar, yo me fui a la Sierra Juárez y a los mi gente a parar. Yo llegué al pueblo de Ayutra y ahí me pasé a quedar, yo llegué al pueblo de Ayutra y ahí me pasé a quedar. Yo ahí me quería dormir, salí otro día en la mañana, yo ahí me quería dormir, salí otro día en la mañana. Salí va porque he escondido a mi bellaco, salmeranda. Salí va porque he escondido a mi bellaco, salmeranda. Música Música Después de tanto tiempo, muchos años de ausencia, yo a mi amor encontré Música Encontré a mi amorcito, pero no estaba sola, estaba con él Estaba con ese hombre, que ahora es del amor, el que yo no le di Música Pero porque sus padres, se la llevaron lejos, y nos hicieron sufrir Música Y ahora que yo la encuentro, ya la encuentro casada, que dolor para mi Música Cuando a la vi lloré, porque la sigo amando, yo nunca la olvidé Música Y cuando ella me miró, de sus ojos brotaron, dos lágrimas también Música Yo quería confesarle, que la sigo adorando, con todo el corazón Música Pero no fue posible, porque estaba con él, y luego se marchó Música Yo me quedé muy triste, por ella suspirando, y también le dije adiós Música Cuando a la vi lloré, porque la sigo amando Música Yo nunca la olvidé, y cuando ella me miró, de sus ojos brotaron, dos lágrimas también Música Yo quería confesarle, que la sigo adorando, con todo el corazón Música Pero no fue posible, porque estaba con él, y luego se marchó Música Yo me quedé muy triste, por ella suspirando, y también le dije adiós Adiós, 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 amor Música Y nuevamente con ustedes Música Conocí una mujer, que era de aquí de la costa Música 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 Y con mucho cariño, allá para toda mi gente bonita, se esclapa de como un pop guerrero Música 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 Y ella siempre sabe todo de lo que en el pueblo pasa Porque siempre anda en la calle, por eso no te hasta en casa Y ella tiene dos amigas que al vuelote se dedica Cuando ella no sabe nada a las otras, se lo practica a las otras Se lo practica a las otras, se lo practica a las otras Se lo practica a las otras, se lo practica Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.